El Perú ocupa el octavo lugar entre los países con mayor cantidad de agua. Sin embargo, el cambio climático ha causado variaciones en las épocas de lluvia que afectan las actividades productivas, sobre todo en las zonas actoandinas. En la antigüedad, estas variaciones inspiraron la creación de diversas prácticas, como la crianza de agua y la milenaria siembra y cosecha de agua, basada en la formación de lagunas, cuencas o estanques naturales en las alturas. Es así como el Midagri, a través de Sierra Azul, decidió recuperar esta tecnología ancestral para el almacenamiento y recarga hídrica de los acuíferos, con la construcción de zanjas de infiltración, recuperación de praderas, bofedales, reforestación y con especies nativas, y sobre todo, el mejoramiento de las cochas. Estas estructuras permiten retener agua de lluvias para el riego de los cultivos de los pequeños productores que desarrollan la agricultura familiar en la zona y dinamizan la economía local, mejorando su calidad de vida. La siembra y cosecha de agua tienen un enfoque territorial, inclusivo y participativo, y desde el Midagri se promueven todas las actividades que aseguren la disponibilidad del agua desde las cabeceras de cuenca, con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica, porque la segunda reforma agraria ya está en marcha. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.